La verdad es que ha sido, primero, muy divertido. Nos hemos sentido como en casa y, no sé, una experiencia muy buena. Habíamos dado algún que otro taller, pero la verdad es que este ha sido muy interesante por la disposición de los que han asistido, de la gente, y también por el resultado. Que muchas veces, aunque haya ese tal, al final, nosotros nos hemos sorprendido de lo que ha resultado. Sí, los alumnos han estado súper implicados y eso nos ha agradecido un montón. Lo que siempre decimos es que realmente fue una casualidad, fue un encuentro. Nosotros no venimos de moda, de trabajar en marcas de moda, y todo empezó por la porcelana, realmente. Andrés se encontró... Sí, como un impulso creativo al ver esas piezas de porcelana rotas en un rastro. Fue como, tengo que hacer algo con esto. Me atrae y quiero llevarlo un poco a mi terreno, al terreno del diseño. Y de ahí surgió todo. Sí, poco a poco, al principio, eran series únicas de más bien una especie de amuletos. Y a medida que fue teniendo buen feedback y llamando un poco la atención, nos planteamos crear una marca de ello. Y así es como empezó todo. Hay dos tipos de público. Sabemos quién nos compra, o sea, qué compradores a nivel más profesional les atrae. Y por otro lado, como también tenemos tienda física y tienda online, pues también sabemos el tipo de cliente final. Realmente, bueno, el tipo de cliente final es muy variado, súper variado. O sea, no tiene edad, o sea, no podríamos clasificarlo. Y bueno, mayoritariamente mujeres, obviamente, pero también algunos chicos atreven. Sí. Y también tenemos que hablar del mundo oriental. Y a nivel, sí, a nivel venta ya, pues eso, a tiendas y tal, así es nuestro mercado totalmente.